Otro tema, el prefecto de la SOAI, Paul Carrasco, informó que el colectivo político denominado La Unidad, que reúne a los alcaldes de Guayaquil, Jaime Nebod y de Quito, Mauricio Rodas, avanza sin problemas. Además, informó que Guillermo Lazo no se unirá a esta agrupación debido a que tiene una candidatura presidencial definida. El prefecto de la SOAI asegura que la unidad avance y se fortalece cada día. Los primeros diálogos se enfocarán en los problemas económicos del país. El tema electoral todavía no estaría definido y se podría conocer a finales de año, donde Guillermo Lazo no ingresaría a esta unidad. Él ha anunciado que no, porque él tiene una candidatura y que él va a ser candidato a la presidencia y que no va a la unidad. Nosotros lo que decimos es que en un proceso de unidad uno no puede imponer ni intereses personales, ni intereses partidarios, ni doctrinas políticas. Y todo eso hay que dejar de lado, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder construir una propuesta. Manifiesta que la unidad no trata de ninguna manera desestabilizar al gobierno del presidente Correa. Asegura que la unidad es diversa y no es de oposición, sino de posiciones diferentes. Estamos buscando alternativas para plantearnos cuáles serían las medidas de salida a la crisis, por ejemplo. A la crisis financiera y económica que vive el país, que es real. Es decir, tenemos un problema muy complejo de déficit, tanto para este año como tenemos ya un endeudamiento que sobrepasa, que ya está llegando al 40% sobre el PIB, lo cual es realmente complicado. Hablando de pasivos y hablando de servicio a la deuda y hablando en general del endeudamiento que tiene el gobierno central. Espera que más ecuatorianos, movimientos y partidos políticos se sumen a la unidad, que tiene un largo alcance y no es solo electoral, dice. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.